¿Qué es la doctora Hermeninto? Y es una palabra autorizada para entrevistar. Buenas noches, Clave. Hola, buenas noches, Petete. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que debe saber la gente sobre el ébola? ¿Qué es el ébola? ¿Qué órganos afecta? Perfecto. O sea, como enfermedad, sobre todo, entender que es una enfermedad que fue, digamos, identificada ya por el 76, o sea que llevamos un tiempo ya largo de aproximadamente de 20, 25 brotes de epidemia. Y recién esta, en esta epidemia, es donde realmente sale al mundo y se habla de esta epidemia, porque siempre fue como muy circunscripto. Las epidemias fueron en áreas donde, digamos, no había mayor tránsito, desplazamiento de población. Por ejemplo, en la epidemia que estuve yo en el norte del Congo, límite con República Centroafricana, en un enclave de guerra. Entonces tuvimos 318 casos y 280 muertos. En un rango de 5 o 6 meses logramos cerrar, digamos, el proyecto y frenar la epidemia. Esta epidemia, ¿qué pasa? Se da la gran amplitud geográfica, que no toca zonas rurales solamente, sino grandes ciudades y tuvo una expansión, digamos, prácticamente en estos tres primeros países, que fue Guiña, Conacri, Sierra Leona y Liberia. Y luego hace ya lo que es Nigeria, Senegal y ahora un nuevo brote en el Congo. Entonces es muy grande como expansión geográfica. La cantidad de casos, ya están hablando de 5.500 con casi 2.600 muertos. Entonces es realmente de carácter terrible. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo es la enfermedad? ¿Qué órganos afecta? Entonces, básicamente es una fiebre hemorrágica con un contagio directo, o sea, no es transmitido por el aire, hay que hacer realmente un contacto estrecho con el paciente, con el enfermo, a través de lo que son el sudor, vómitos, diarrea, o sea, todo lo que es, digamos, como humores o secreción. La enfermedad en sí provoca un síndrome de, digamos, de coagulación diseminada, digamos, hace una gran hemorragia y termina con un daño en hígado, en riñón, y prácticamente hace un shock de hipovolemia, o sea, de pérdida de volumen y mueren, digamos, en el... Perdón la crudeza. ¿Y en cuánto tiempo te mata la enfermedad? Exacto, en 10 días, 12 días aproximadamente. La incubación es de 21 días, el síntoma primero es la fiebre alta, después hace dolor muscular, dolores articulares, dolores abdominales, y luego comienza más o menos en una semana, 10 días la hemorragia y finalmente provoca la muerte. Tiene una mortalidad, un índice de mortalidad altísimo, ¿no? Hay 5 cepas reconocidas. Una de ellas es la que tiene una mortalidad del 90%, que es la cepa SAIRE, que es la que actualmente está, digamos, afectando en África en esta epidemia, y hablamos que sobre 9 pacientes, o sea, sobre 10 pacientes infectados, 9 mueren. O sea, el 90%. O sea, en ese interín los médicos simplemente acompañan el desenlace o lo hacen menos traumático, no queda otra alternativa y evitan que se dispare el foco. Exacto. La idea es controlar en casos sospechosos de fiebre alta, el paciente es trasladado en un sistema de alerta ya, digamos, con un grado de bioseguridad, de protección para el personal sanitario, porque eso hay que pensar. Por eso esas imágenes que estamos viendo de médicos que parecen astronautas y enfermeras. Claro, porque desgraciadamente las primeras personas que mueren en una epidemia es el personal médico y enfermero o sanitario, porque uno empieza a atender fiebre en África fundamentalmente, uno siempre piensa en la malaria o el paludismo, y no tiene ese alto grado de bioseguridad para atender a los pacientes. Ahí estamos viendo alguna de esas imágenes. Es realmente como enfermedad, es una enfermedad, asusta mucho a la población, inclusive la gente tiene mucho miedo, tienden a esconder a sus propios enfermos, a su propia gente en las tribus, por eso también esta diseminación que ha habido tan grande. Y hay otro punto, Petri, que es el man, ella es Carolina Anclar, es una médica nuestra argentina. Y está María Fernanda Méndez también, que es otra colega que tiene mucha experiencia en Evo. Lo que decía, hay un punto también que es una cuestión antropológica que se está trabajando, es el tratamiento que hacen a nivel de, ya en las cuestiones funerarias, cuando van a enterrar el cadáver, previamente le hacen un lavado, o sea, hay un... Ellos manipulan mucho a los muertos. Exacto, los tocan, los besan, bueno, se dice que el virus, cuando la persona muere, en las 48 horas posteriores, o sea, ya cadáver, hay un aumento de la virulencia del virus, que hace que sea, y es cuando la gente lo está manipulando el cadáver. Entonces hay que cambiar un parámetro cultural y es muy difícil eso. Totalmente, absolutamente. Y una cosa que quería también comentar con vos, Petete, es que hay una cantidad de muertos paralelos, que son los muertos de los que no se hablan, porque tenemos que pensar que todos estos sistemas de salud ya de por sí son muy frágiles. Está todo colapsado, o sea, las mujeres no tienen dónde ir a parir. Los niños mueren de paludismo más que antes porque no hay cómo ponerle una... O sea, hidratarlo. O sea, porque todos los hospitales en estos tres países, fundamentalmente, y Liberia, que ha hecho un aumento exponencial de casos, ha aumentado casi el 50% en los últimos dos meses los casos en Liberia, es tremendo. Hay una cuestión de que hay una cantidad de muertos paralelos de los que no se habla. O sea, hay una mortalidad elevadísima en la población que no tiene ébola, porque no tienen dónde ir a hacerse atender. O sea, ya estaba mal... Está colapsado el precario sistema. Y la gente local, nacional, tiene mucho miedo de ir a trabajar, porque tiene miedo de morirse o de llevarse la enfermedad a casa. Bueno, me imagino que como profesional, con muchísima experiencia, esto debe ser una experiencia sumamente traumática, ¿no? Absolutamente. Y de mucha impotencia. Absolutamente. Y en eso, hablo ya de Médicos Sin Fronteras, se trabaja mucho desde la salida, digamos, del profesional que va al terreno, durante y al regreso, todo lo que se hace en la cuestión psicosocial. Trabajamos mucho en el post-estrés trauma, en el tratamiento. No dejamos más de seis semanas a los equipos, sobre todo los que están trabajando en estos centros de aislamiento y tratamiento, porque el grado de estrés es altísimo. Entonces, hay que hacer realmente un tratamiento enorme de cuidado a nivel de salud mental de nuestros equipos. Hace pocos días se generó una suerte de alarma, porque había unos buques africanos descargando gas en la zona de Bahía Blanca, en el puerto, y entonces, bueno, existe el temor. ¿Hay alguna posibilidad, aunque no tenemos vuelos directos, de que llegue el Ébola a la Argentina, que sea algo masivo? Ningún país está exento, con la forma y, digamos, los medios de comunicación que tenemos, o sea, hay obviamente, y se hizo una alerta de una emergencia internacional a nivel de la Organización Mundial de la Salud, y los aeropuertos están, digamos, ya con una tendencia, sobre todo lo que hace a recepción de vuelos desde África directamente, hay un control o de temperatura, o sea, digamos, hay cuestiones sanitarias organizadas. O sea, pero ningún, o sea, digamos, yo puedo tomarme un vuelo de, por decir, de lagos, llego vía Casablanca, llego a España, sin fiebre, y me tomo un vuelo y me vengo a Buenos Aires, llego a Saiz y llego a mi casa. Y en una semana, y la incubación son 21 días. O sea, que no estamos exentos. Ningún país en el mundo está exento. Tampoco estamos preparados, esto sería algo nuevo para el... A ver, en el mundo, el Ébola es nuevo, para el mismo África es nuevo, o sea, esta epidemia en África, tenemos que pensar que el Ébola siempre estuvo entre Uganda, República Democrática del Congo, Angola y Gabón, no sé, siempre fue África Central, nunca salió de ahí. Sí, el gran misterio, porque siempre se habla en la vigilancia epidemiológica, cómo este caso llega, hubo un, digamos, un brote en Costa de Marfil y Sudán, pero siempre a nivel de monos, de macacos, nunca afectó a los seres humanos. Entonces, la gran intriga es cómo llega este caso, de una cepa de aire a la... Y hoy estamos lejos de una vacuna. Sí, sí, todo lo que... o sea, se está investigando. Cuando yo estuve en el 2012, se estaba investigando. Dos años después se sigue investigando. Hay que ver también, y esto ya es para poner un poco de... en tela de juicio, también los intereses internacionales en cuanto a la investigación, dónde afecta la enfermedad y a quién afecta y quién muere. Cuando... Y si es negocio, sacar una vacuna. No, porque cuando la población que muere es población que no cuenta, hablando de cuestiones internacionales, ya de intereses, ¿no? Porque todo esto siempre hay que pensar que hay intereses. Por una cuestión de salud pública, ahora ya es una cuestión de orden internacional que se está moviendo todo lo que es el tema de vacunas. O sea, esto no terminó, esto recién empieza. Hay una proyección como epidemia que se está hablando aproximadamente de nueve meses a quince meses. Primero se hablaba de una proyección a seis meses como para poder contener la epidemia. Y ahora se está hablando de nueve a quince meses. Con, indudablemente, una proyección de casos a nivel de contagio y mortalidad muy elevada. En el plantel de Médicos Sin Fronteras, ¿hay tensión cuando de repente te llega la decisión, la notificación de ir a un país de esos? A ver, cuando me llamaron a mí, la verdad es que no... Era más el problema de dejar lo que uno está haciendo. O sea, es tantas las ganas que uno tiene, y sobre todo los que tenemos experiencia, de poder dar una mano, es que uno prácticamente... El tema es poder dejar lo que uno está haciendo. Claro. Y estar prácticamente, yo estuve ahí en 48 horas, o sea, me sacaron, llegué, o sea, hay que hacer visados y todo eso, pero el llegar y el coordinar, a mí me tocó el rol de coordinación general. Yo era lo que llamamos nosotros jefe de misión del proyecto. Y uno de mis roles, y que es un rol favorito mío ya histórico, es cuidar a la gente. O sea, cuidar al equipo sobre todo, que es un poco lo que yo siempre digo en broma, en Barcelona es el rol mamá, ¿no? Pero que la gente tenga un plato caliente cuando vuelve a casa, el baño limpio... O sea, también cuidar al equipo. El plantel. Éramos 25. Y el día a día es duro. Pero bueno, aquí estamos trabajando y Médicos Sin Fronteras es una organización que realmente ha puesto todo, 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 todo en recursos logísticos y humanos para hacerlo frente. Claudia, un gusto haberte tenido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos terminando el programa. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a madrugar juntos mañana por Mitre 810, bien tempranito, desde las 6 de la mañana, con aquí Petete. Chao, buenas noches.